Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Aitiro. Hoy estamos de manteles largos, ya que nos acompaña el buen amigo Daniel Dórame, alias El Atin, de Fucho Fans, para hacer la reseña de la serie del César que se estrenó a través de Tebas Peca a nivel nacional en México y que vamos a estar comentando cada capítulo y a ver qué nos parece y espero que les guste y se diviertan. Atin. Muchas gracias Jesús por la invitación. Definitivamente eran unas gestiones que ya se habían estado haciendo por ahí para poder estar contigo, ya agradeciendo pues que tú también nos acompañas en Fucho Fans. Igual yo también soy un aficionado del boxeo, me gusta. Desde chiquito crecí viendo las películas de Rocky, viendo pelear de hecho a Julio César Chávez, sinceramente una referencia para mí, digo para todos los que creo que nacimos en esos años, ¿no? Yo nací en el 84, pues precisamente año en el que Julio peleaba por el campeonato mundial, ¿no? Exacto. Buen año, ¿no? No lo estoy diciendo al final del capítulo. Ok, ok, ok. Pero está bien. Y bueno, pues para empezar a comentarlo, pues nos ibas a decir cuáles eran los productores y directores, ¿no? Sí, productores pues Leonardo Aranguibel y Francisco Cordero, productor ejecutivo Julio César Chávez, que ahí estuvo casi como un segundo director diciendo, no, no, esto sí, esto no, y se encargó de que pues todo quedara lo más realista. Yo tenía mis dudas de que, ah, qué tan realista puede ser, pero qué temas se pueden tocar. Pero al ver la primera escena de la serie, es donde te das cuenta de que con la pistola, que anda en trusa, con la bata, que hay drogas, soledad y que alcohol y está a punto de meterse un tiro, y de ahí empieza. O sea, desde el principio no se anduvieron con medias tintas y nos dieron eso. Así es, de hecho, una cortinilla de entrada, digamos, con imagen, una imagen pues fuerte, ¿no? Sobre lo que podemos esperar, yo creo, pues de la serie, y yo creo que también es una forma de ubicar a la gente en cuanto a, cuáles serán los temas, ¿no? Que se manejarán en la serie, que es lo que viene siendo, pues, su llegada al profesionalismo, los títulos, sus problemas con su esposa, las depresiones en las que llegó a caer Julio, y bueno, pues, ¿no? Parece ser que va a ser una serie bastante interesante. Así es, y el personaje de Chávez lo interpreta Armando Hernández, que te voy a ser sincero, Latín, a mí la verdad no me convencía mucho al principio porque... A mí tampoco, ¿eh? Era lo del... ¿Cómo se llama la serie esa donde salía el...? Los Héroes del Norte. Ajá. Y que salía, no, mano, y que no sé qué, y no podía quitarme lo de la mente, ese acento, y nada que ver con Chávez, pues. Pero después de ver este episodio, la verdad, tengo que decir que me convenció su actuación. Así es, de hecho, hace... Igual físicamente, en su cara, no será el más parecido, quizás, ¿no? Pero la verdad, a mí sí, en lo personal, me impresionó su inflexión en la voz, muy parecida a la de Julio. Hasta la sonrisa. Y estoy bien preparado, bien preparado. Sí, le sale muy bien, y el estreno... Este fin de semana, cuando peleó Beth Chávez en Cancún, pues, se estrenó en la... Además de que en todas las semanas retacaron de... ¿Cómo se dice? De información, y de que se iba a estrenar, y que se estrenó después, y no, o sea, nos bombardearon por todos lados, ¿no? Con el estreno de la serie. Que, bueno, cabe aclarar que esta serie, pues, ya se había transmitido por Space, estamos comentando ahorita, y que, pues, seguramente mucha gente incluso ya la vio. O sea, ya la pudo haber visto. Este... Pero, bueno, ahora fue, digamos, su estreno para la televisión abierta por TV Azteca, ¿no? Sí, vamos a irnos nosotros respetando eso, ya que, pues, es interesante irnos a paso a paso, y no nos vamos a ir adelantando a lo que ya pasó. No spoilers, por favor. Entonces, pues, vamos a ir empezando. ¿Cómo empieza Latin esto? Bueno, la historia, digamos, que comienza ubicada en el año de 1973, cuando Julio, que en ese momento le decían el cachito. El cachito. Este, iba como que a ver a primeramente a sus hermanos, que entrenaban Rodolfo y Rafael, el borrego, el borrego Chávez. Y, este, y él como que iba a ayudar, este, a limpiar zapatos, porque él tenía, después expresa su deseo de seguir los pasos de sus hermanos, ¿no? Sí, y principalmente él tiene la idea de ayudar a su madre, ¿no? Así es. Que, pues, eran muy humildes, tienen muchos hermanos, su papá era alcohólico, entonces él veía a su madre, pues, trabajando y la quería sacar de trabajar, y, pues, esa fue su hambre, ¿no? Su motivación para él ser profesional. Y cuéntanos de su primer combate, en el que pierde el invicto rápidamente, en su primer sparring. Así es. De hecho, creo que este detalle él lo ha comentado en entrevistas, por lo tanto, es cierto, ¿no? De que él cuenta que le pegaron a una recia en su primer, digamos, combate tipo sparring. Él, por su ansia de iniciar en lo que es el boxeo, los hermanos dicen, ah, ¿quieres empezar a boxear? A ver, pues, entonces te vamos a poner a la pileta. Entonces, se queda como que, ¿y quién es la pileta? Y ya, ya, escena siguiente, ya está combatiendo con una niña. ¡Que pase la pileta! ¡Que pase la pileta! Y, bueno, dice, ah, bueno, pues, acá según él, pues, se sentía muy gallito y que le baja los humos la pileta, ¿no? No, sí, digo que fue lo que marcó la carrera. A lo mejor sin esa recia de la pileta no estuviéramos aquí hablando de Chávez y no estuviéramos, no supiéramos quién es el César, pero, pues, qué bueno que pasó, sí. Sí, le dio, digamos, una dosis de... Ubícate. De ubícate y de humildad, ¿no? Así es. Y, pues, ahí pasa de ese tiempo de ser el cachito. Él quiere boxear, pero parece que está prohibido por su papá. O sea, era como que la peor ofrenda. Es como cuando la película de Coco, no toques música, así. Ah, sí, sí. No boxees. Así era. Entonces, pues, boxea escondidas y le empiezan así tipo karate kid, ¿no? De que antes de pelear y los golpes y todo eso, es, ¿no? A ver, limpia los guantes, bolea los zapatos y casi encerar, lavar y todo eso. Sí, de hecho, la mamá le dice que no, que no se meta al boxeo porque no quiere que se iban a los pasos de sus hermanos, aparte de que si su papá se enteraba que se iba a molestar y que le iba a ir a pegar una recia. Peor que la pileta. Sí, ándale, que le iba a pegar peor que la pileta pero, pues, no, no, como él era muy, muy, muy aferrado, pues, este, decidió continuar a escondidas y, y, pues, pasa ese momento en, en la serie muy rápido, se pasan, digamos, que rápido la etapa esa donde empieza a entrenar y luego, acto siguiente, ya está sentado junto a un amigo de él, de ahí del gimnasio, de nombre Víctor, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué? Y, y, y ya, pues, dicen, no, pues, dicen, no, como que se retan a una apuesta. Víctor le dice, no, pues, ¿qué traes tú? No, pues, traigo una moneda, dice Víctor, y Julio le dice, pues, yo te he puesto mis tenis, ¿no? Mis tenis. y digamos que ese sería su primer combate, ¿qué podríamos decir? Y ahora sí, hombre contra hombre, no, por lo menos. por lo menos, ¿no? Ya con nociones del boxeo, a lo mejor pocas, pero, y pues sí, ahí fue la primer victoria, esa moneda luego tomaría una trascendencia luego, pero, quién sabe si es cierto, o sea, también dudo que todo sea cierto al 100%, pero, pues, vamos a, a ver qué nos lleva poco a poco, pero en este episodio, eh, al 80 nos llevan. Sí, sí, de hecho pasan, eh, del año de que estábamos comentando, eh, pasa seguidamente al año de 1980, donde él, eh, se inscribe a un torneo, a Mateo, Sí. este, en el, en el que, él se inscribe porque quería ganar dinero, pues, no, sobre todo, él, eh, esto es importante, ¿no? Él se enfocaba en el dinero, él quería dinero, 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 porque, como comentabas, él quería sacar, eh, de la pobreza a su familia, pues, a su mamá, comprarle una casa, siempre tuvo eso en mente, ¿no? Sí, y si lo ha dicho el campeón toda la vida. Sí, entonces, este, compite, y gana ese torneo, pero resulta que, en la escena donde ya va saliendo, eh, los hermanos acá vienen contentos por él, ¿no? Eh, y él va aguitado, pero, ¿por qué estás aguitado? Y dicen, no, pues, que pensé que no me, que, que iba, me iban a dar dinero, y no me dieron un trofeo. Ya, ¿qué voy a hacer con esto? Y no, y, y yo que iba a ganar dinero, pues, ¿para qué sirve? Y bolas que, que le dicen sus carnales, pues, carnal, aquí en Culiacán no, no se puede hacer, lánzate para Tijuana. Sí, sí, de, incluso le comentan, pues, que para ganar dinero, pues, tienes que ser profesional. Aparte, ¿no? Y, pues, Tijuana era el semillero, y, así como le hizo Chávez, pues, después, vimos elementos en el profesionalismo que dejaron su tierra para irse a Baja California, específicamente a Tijuana, para llegar a ser campeones del mundo. José Luis Castillo, aunque él se fue a Mexicali, pero, pues, por ahí, Yori Boycampas, Antonio Marcos, muy bien. Entonces, pues, se va ahí con, en 1980, y, por cierto, ahí en esa transición, pues, hasta más viejo Chávez que sus hermanos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, eso fue, no me gustó mucho que, que Chávez. Digamos, error de caracterización, pudiéramos decir. Pues, sí, porque se ven de una edad, pues, muy, muy diferente. Muy avanzada, bastante avanzada. Y, pues, o se conservaba muy bien su hermano, quién sabe. Sí. Pero, lo dudo. El caso es que, después, pues, va a Tijuana, llega sin nada, y, ahí, pues, el entrenador, Rómulo Quirarte, que, ahí, pues, le cae, y lo, lo adopta, y, le ve potencial, se lo lleva también muy lento, y, ahí, vimos que también en ese gimnasio estaba el Maromero Páez, que, por cierto, no me gustó la... Una mini aparición, ¿no? Sí, y así, de que se quiere ir de party, que invita a Chávez, y, no, no, gracias Maromero, pero no tenía dinero Chávez. Sí, y allá hacían alusión de que, de que el Maromero era un party boy, como, estábamos comentando ahorita, ¿no? Y, a final de cuentas, pues, le queda muy bien, y, pero no me gustó la interpretación, lo pusieron, a mi gusto, muy moreno, o sea, pero, pues, es una aparición menos que secundaria, ¿qué viene siendo cuando es así, que, que aparece alguien, nomás así? Un cameo. Un cameo, ajá, sí, creo que sí. Pero cameo creo que es cuando es él en la vida real, o sea, cuando es la vida personal, pero eso es como un cameo, ¿se cuenta? Y, pues, se va poco a poco, y está muy interesante hasta ahí, a mí, donde ya no me gustó tanto, es, cuando debuta, ganan, no se ve mucho de eso, no hay muchas escenas en el ring, y después, lo vemos que, ya, le compra una casita a su mamá, ahí, pero con detallitos, todavía no, a lo mejor no gana tanto dinero, como para comprar en la casa, que posteriormente, seguramente le compró. Claro. Pero, pues, ya desde sus primeros dineros, que ya que está ganando, pues, sí tiene la intención, y así lo hace de ayudar a su mamá. Así es, de hecho, no ahondan quizás demasiado, ¿no? En todo el proceso de crecimiento, boxístico, que, que tuvo él del año este, pues, que contamos del 80 al 84. Ajá. Que realmente hablar de cuatro años, es poco tiempo, ¿no? Y lo, lo que él avanzó, y a, digamos, a pasos agigantados, ¿no? Después de ahí, recordarás que hay una escena por ahí, donde sale Don King, Don King en una, en una alberca, en alberca, pues, y rodeado de mujeres, como que la sé, y todavía le dice que, oye, ¿por qué tienes tanta ropa? Y que no sé. Y este, al modo, ¿no? De, de una persona, pues, que muy adinerada, ¿no? Este, y, y le comentan, de hecho, que si, no me acuerdo quién le pregunta, pero le dice, que si hay algún prospecto. Bueno, sí, sí, claro, hay uno muy bueno, este va a ser, es, ¿cuál es su nombre? Julio César Chávez, y hasta él dice, oh, Julio César Chávez, o sea, muy, muy simple, acá no la pronunciacióncita que hace acá, pero, muy interesante, porque ya comienza, digamos, que de ahí, hacen la referencia de cómo inicia la relación Chávez-Don King, que fue muy importante para su carrera. Sí, fue tan, fue muy importante como fue también destructiva, porque lo llevó Don King al, al cielo, y después lo dejó caer, pero en caída libre, vilmente, y eso posteriormente yo creo que se va a ver en la serie, de hecho, la primer pelea por campeonato ya era por Don King, así es que, pues es un camino de éxito, y también después en las derrotas, y tanto en el ring como personales de Chávez, pero aquí, cuando ya pasa de lo boxístico, y se regresa a Culiacán entre peleas, yo creo, y ahí conoce a la que sería su esposa, la madre de sus hijos, y ahí es donde yo, la verdad, ya es como que bajó para mí un poquito el flow. Sí, sí, de hecho, como que empieza, digamos, la parte, pues no sé si decir como más del género drama romántico. Sí, sí, parece que estás viendo crepúsculo casi. Sí, 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 o sea, de hecho, es un lapso del capítulo, yo creo que unos 10 a 15 minutos, pudiera ser. Sí, casi los últimos ya. Sí, en la que se enfocan mucho en su relación, de cómo empiezan a salir. de la amiguita que cuando él deja el rancho y vuelve, ya está muy crecidita, que es la amiga de uno de la abuelita, y pues ahí el cortejo, que la nieve, y que el coqueteo ahí de Chávez, ¿no? Y los besuqueos, después ya, este, sí, sí, ahí es cuando de hecho ya comienza, digamos, su relación con la señorita Carrasco. Amalia Carrasco. Amalia Carrasco, pues madre, pues de Julio César Chávez Jr., Omar Chávez. Y de Cristian, ese es el otro. Pues sí, esa digamos que es la parte como que, podríamos decir aburrida del capítulo. Para los que nos gusta el Vox y por el Vox lo vemos, ¿no? sí, que quizás hubiéramos querido ver más, como dijiste tú, escenas de Vox, pero yo pienso en lo personal como productor, que yo de hecho pues me dedico también a la producción, que quizás lo hicieron porque hacer escenas en un ring, no es fácil, pues no, incluso si alguna vez hemos visto detrás de cámaras o entrevistas con Silvestre, Estalón, por ejemplo, cuando se hacía Rocky, es muy complicado, porque es una coreografía prácticamente la que hacen en el ring, y que es muy difícil que les salga bien, bien, pues no, y entonces imagínate, a lo mejor es mucho presupuesto porque mucho corte, o sea, entonces a lo mejor lo que quisieron fue como que ahorrarse tiempo, para poder continuar a lo que sigue, y a lo mejor puede ser que ya más adelante, ya le empiecen a meter un poco más de escenas dentro del ring, sí, porque ahí hay peleadores que son profesionales, y ya está, no se ven buenos técnicamente, imagínense ahora imitar o tratar de hacer lo que hacía Chávez, o sea, no son enchiladas, fíjate que es tan así este rollo de la coreografía boxística, que no sé si alguna vez has visto al actor Dolph Lundgren, el que hacía Iván Drago en Rocky IV, no sé si lo has visto pelear realmente, pero en la película se veía muy bien, o sea, lo hacía muy bien, y lo ves en la vida real boxeando, y el bato no es una papa, de verdad, o sea, en la película hasta rápido se veía, y años después, incluso hizo unas, o sea, hizo como peleas de exhibición, pero nomás de cura, y lo veías lentísimo, o sea, así, nada que ver con él, nada que ver, Iván Drago, así es, y bueno, pues vamos a regresarnos a la película, ya me estoy yendo para Rocky, y bueno, en general, esto es lo que encontramos en el primer capítulo, creo que, bueno, evidentemente por la añoranza, por los recuerdos que nos genera esto, pues sí me gustó, me gustó porque es el inicio, pues digamos, pero sí le faltó. ¿En qué termina ya para? Bueno, el capítulo finaliza cuando vienen precisamente los hermanos de él, que está ahí en el carro, ¿no? Sí, está en el carro con la morra, quién sabe qué haciendo. Estaban haciendo al junior, yo creo ahí. Sí, ándale, estaban haciendo al junior, y le comentan que va a pelear por el campeonato mundial, ¿no? Y él se emociona mucho, y ahí termina el capítulo, ¿no? Sí, que ya iba por el campeonato mundial, que pues lo termina consiguiendo ante Mario Lazabache Martínez, no era favorito Chávez, cabe aclarar, y pues ahí se corona en Los Ángeles, California, ganó el título CMB, peso superpluma, casualmente el que tiene Miguel Ángel Belcher ahorita. Sí, definitivamente, digamos que de aquí, es el inicio, de una brillante carrera, en el mundo del boxeo, que todavía hasta el día de hoy, toda la gente que tuvimos, la bendición, o el privilegio, de ver pelear a Julio César Chávez, digo, a lo mejor no en persona, ¿no? Porque nunca lo vi en persona, ¿no? Pero, fue un fenómeno, sinceramente te digo, porque a mí me tocó ver el centro de usos múltiples de aquí a Hermosillo, cuando ponían las peleas, retacado, retacado el cum, este, de gente para ver la pelea. Imagínate, no sé, en ese entonces no usaban tanto los bares, ¿no? Sí, y eso que no era ahí la pelea, era un lugar donde ponían una pantalla, y todos se iban a verla, pero es un lugar que le cabe en cuanto a ocho mil gentes. más o menos yo creo. Y este, y no, y de hecho me tocó ver peleas, no recuerdo si me tocó ver la de... Macho Camacho. No, sí, la de Macho Camacho, sí, pero la de Meldrick Taylor, creo que también, y no, una locura, Y esa fue la pelea más épica, yo creo, que en la historia de Chávez, Meldrick Taylor, medallista olímpico, invicto, y... Rápido, fuerte, fuerte, favorito, joven, y toman la barbón que... Qué bueno, se cierra mucha polémica también en la pelea de... con Richard Steele, el referee, este, que no, que tiene la pelea faltando dos segundos, ¿no? Sí, dos segundos que en realidad, había más de dos segundos, ¿no? Pero se quedó oficial dos segundos, y se escucha bien dramático, pero igual, pues le ha llegado unos cuatro o cinco, que un golpe bien dado se lo puede dar, pero pues ya eso solo es anécdota, y ya esa es otra historia, como diría la nana Goya, y pues, ¿qué calificación le pones a este primer capítulo? Bueno, yo soy una persona como productor, digamos, exigente, ¿no? Como te digo, me gustó, digamos, ver el inicio de algo, ¿no? Pero, en general, yo creo que no cumple mis expectativas, yo le daría un siete. Siete. Y creo que estoy siendo benevolente. Bueno, yo le voy a dar un ocho punto cinco, vamos a ver, a darle el beneficio de la duda, ser el primero, y yo creo que el, a lo mejor ya los demás están mejor, cuando ya no hay el cortejo ese. Sí, sí, sí. Y que ya esté, ya se ha asegurado el, afianzada la relación, y a ver si vemos ahí, si está el presidente Salinas, Thalía, y demás ahí. Todos los romances también que pasó, también ahí por debajo del agua. Sí, 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 esperemos que reporten todo eso, y pues, esto es todo, amigos, por esta, el primer episodio de esta reseña de El César, espero que les haya gustado, se hacieron comentarios, sugerencias, y los invito a que sigan el canal, se suscriban, den like, comenten, activen la campanita, y que también se suscriban a, www.fuchofans.com, es nuestra página web, encuéntrenos en Facebook, como Fuchofans, también, y en Instagram también estamos igual, Fuchofans, todas nuestras redes sociales son Fuchofans, Twitter también tenemos, así que síganos para que, para toda esa gente que le gusta, lo que viene siendo el mundo del fútbol, y pues muchas gracias por la invitación, aquí nos vamos a estar viendo, vamos a seguir viniendo a comentar, muchas gracias Latin, acerca de la serie, y esperemos que vaya mejorando, sobre todo, yo creo que sí, sí va a mejorar, porque este actor a mí sí me gusta, ¿quién hace a Chávez? Armando Hernández, Armando Hernández, y sí creo que va a mejorar, y sí creo que vamos a ver más escenas de Vox, pero ya nos dejaron contextualizado en todo, entonces ya de aquí para el real, yo creo que ya viene lo bueno, así es, pues muchas gracias a ti, y nos vemos próximamente, gracias amigos, y ánimo guerreros, y luego dale a like, en la lucha que sale, Gracias.